Periódico El Universitario, el poder de la educación, presente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13 de la capital, en los hangares del lado Eco, donde vamos a presentar a ustedes, apreciables amigos, lectores del universitario, Estefan Bauer, él es piloto aviador, actualmente estudiante universitario. Estefan, mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Cuéntenos en qué universidad estudia y qué carrera lleva actualmente. Actualmente yo estudio en la Universidad Galileo y estudio Administración de Empresas, estoy cursando mi cuarto año ya y bueno, primero Dios, este año terminamos en la universidad. ¿Cómo ha logrado usted, Estefan, combinar su carrera como piloto aviador, como estudiante universitario y ahora como empresario? Pues nos cuenta, apreciables amigos, que Estefan se va a dedicar de aquí en adelante a hacer servicio de limpieza en los aviones aquí en el aeropuerto. Sí, pues para mí la aviación siempre ha sido mi vida desde pequeño, desde mucho antes de entrar a la universidad y siempre trataba de mezclar las cosas. Entonces así es como empieza esta, la lluvia de ideas. Y en una materia nos exigen, pues, elaborar un proyecto de un plan de negocios y desde ahí empieza mi trabajo constituyendo un plan de negocios para una empresa de transportes aéreos, perdón. De esa idea se deriva la necesidad que Guatemala tiene por satisfacer las necesidades de los pilotos y de la aviación civil. O sea, no contamos con tecnologías y mucho menos tenemos un sistema de limpieza, bueno, y de distribuidores de marcas específicas para la limpieza aeronáutica. Entonces ahí surge la idea de formar lo que hoy en día es Luxury Detailing Center, ¿verdad? Que estamos enfocados primeramente, o sea, principalmente estamos enfocados al ámbito aeronáutico, ¿verdad? Desde helicópteros, aeronaves de instrucción, aeronaves tamaño medio, aeronaves privadas como esta que tenemos acá atrás en la que estamos trabajando, ¿verdad? Que ya son de más, de un largo alcance. Hemos tenido muy buena aceptación por los clientes, la verdad, yo considero que fue una idea, pues, bastante novedosa, algo que en Guatemala no hay, hasta la fecha no tengo ningún competidor. Como nos decía usted, Estefan, es un trabajo novedoso en Guatemala. ¿Qué equipos y qué materiales usará para este menester? Siempre utilizamos productos con pH neutro, ¿verdad? Que no dañan, ni gastan la pintura, ni la calidad, pero sí se necesita bastante entrenamiento. Actualmente nosotros siempre nos mantenemos en capacitación. Yo capacito a mi personal siempre. Incluso estamos evaluando la oportunidad de capacitarnos internacionalmente con empresas ya distinguidas a nivel mundial que prestan servicios de limpieza detallada a aeronaves. Pues, felicitaciones, ojalá que todo le salga bien. Aprovechando la oportunidad y siendo usted un joven tan entusiasta y con tantos propósitos buenos, quisiéramos un mensaje para todos esos jóvenes guatemaltecos que malgastan su vida en trivialidades, en parrandas, en vicios, etcétera. Sí, sí, sí. No, el mensaje yo creo que el mensaje para todos es que, bueno, Guatemala nos necesita. O sea, yo creo que nuestro país necesita gente que, que pues sea competente para poder salir adelante y dejar un desarrollo.